La situación cada vez más empeora en el barrio 25 de diciembre al sur de Valledupar. Allí algunas familias volvieron a reinvadir un terreno luego de haber sido desalojadas por parte del ESMAD de la policía junto con la administración municipal. Tal como se puede evidenciar en las imágenes, sujetos que están en la cancha grande, a machete, tratan de atacar a aquellos que ingresaron al predio más pequeño porque consideran que eso les perjudica. Una fuente explicó a este medio que esto obedece a disputas de terrenos, lo que generó el enfrentamiento. Esta situación está siendo investigada por las autoridades, las mismas que aseguraron que no dejarán que haya una invasión más en Valledupar, pues esta fue la advertencia que hizo el secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, al aclarar que será cumplir la ley. Cabe recordar que la mañana del martes fueron desalojadas varias familias de la cancha pequeña del barrio 25 de diciembre, pero horas después reinvadieron ya que aseguran no tener dónde vivir.